El Salvador es otro país, ya no somos los mismos. Pero la necesidad de reinventarnos siempre la tuvimos. Esa necesidad siempre estuvo. La diferencia es que ahora tenemos la capacidad y la voluntad para hacerlo. Y lo demostramos con la guerra contra las pandillas. Todavía no estamos donde queremos en muchas áreas que también son importantes. Sin embargo, hay unas decisiones que no podemos seguir aplazando. Porque debemos garantizar una mejor gestión pública. Y tener los recursos necesarios para satisfacer todas las necesidades que nos faltan. Por eso hoy quise hacer tres anuncios. El primero es que tengo aquí en mis manos la propuesta para reorganizar la división político-administrativa de El Salvador. El Salvador Vamos a reducir el número de alcaldías del país de doscientos sesenta y dos a cuarenta y cuatro. Los municipios actuales se convertirán en distritos que a su vez integrarán estas nuevas cuarenta y cuatro alcaldías. Es decir, ya no tendremos doscientos sesenta y dos alcaldes ni doscientos sesenta y dos consejos municipales ni todos los demás colaboradores de confianza que tienen ni síndicos, suplentes, tesoreros, gerentes, asistentes, asistente del asistente, etcétera, etcétera, etcétera. Gracias. 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 Gracias.